Buenas noches mi gente, bienvenido al canal musical CYBER RITIC con el campo Franky 100% de los kilos musicales para nosotros es un orgullo tener una princesa, toda una dama toda una modelo en general aquí desde Nuevo Aguilita con Elisa Elisa, dale un saludo a la Comunidad Americana que siempre te apoya y te admira día tras día. No, de verdad gracias a ti por la intervención y un saludo a toda la gente aquí de la ciudad de Nueva York que de verdad da un respaldo importante por la carrera de todos los dominicanos y que nos sintoniza por Televista Internacional y por todo el trabajo que nos hace, la internet que le llega a todo el mundo por ahí, pero yo soy muy rápido. Pero dime ¿Por qué capo hoy ahora? Capo significa capitán de un grupo de hombres de trabajo 100% de los kilos musicales significa kilovatios kilovatios de sincronización pero dime algo, una sensualidad como tú en la Comunidad Americana te ha ganado el respaldo, el cariño de todo el pueblo americano y también latino en general tanto en Europa que te ven día tras día Dime algo, que tú le recomiendas que tú le aconsejas a la Comunidad Americana de una joven como tú, de una talentosa modelo, estrella... De todo, yo soy todo eso Más de ahí Bueno, que le aconsejo de verdad que la unión entre nosotros cuando estamos fuera de casita, fuera de nuestro país fuera del patio, es importante y creo que nos va a ayudar no solamente a crecer como profesionales sino como comunidad que donde se hable de un dominicano usted sepa dar la cara por su país y de verdad que es importante la unión para mí, eso es básico en los equipos de trabajo, en las calles en los lugares donde nos encontramos que nos olvidemos de tal vez cuál es la posición, cuál es la situación cuál es su labor porque hasta la doña que vende la bichola con dulce hasta el pana de la bodega, o sea somos dominicanos, somos una bandera lo importante es representar y no sé si usted ha fijado pero los dominicanos somos ahora mismo atención mundial y Latinoamérica también tiene la plaza dominicana como importante para propusar cualquier tipo de proyecto musical televisivo, actoral entonces, no nos podemos disumir es muy importante, para mí es básica la unión, es el Consejo de Unión Sabes algo, te voy a decir que muchísimas gracias porque tú eres un ejemplo de la comunidad dominicana de la comunidad latina en general tanto en Estados Unidos, Europa el Caribe y Centroamericana que nos siga, eh pero no importa, eso es parte ¿tú crees todo el mundo que sale por ahí? ¿tú crees todo el mundo que sale por ahí? nooo, lo que pasa es pero tú sabes lo que pasa? dale un clock solo muchachos para que ellos vean sin viendo esta seguidora, mira bueno, nos despedimos del carter musical Saber Rido con el Capo Franklin 100% puro kilo musicales Desde el corazón del blog, el nuevo Aguilita, donde vienen las grandes estrellas, como toda esta dama, esta modelo, que es una sensación total. Gracias, de verdad. Un beso para todos ustedes y gracias a ti. Gracias a ti, corazón.